Hola soy Aldo, feliz año nuevo a todos, que todos sus deseos se cumplan Excepto claro si deseas que alguien te quiera porque eso va contra las reglas de los genios Hago este video a propósito de que hay una discusión eterna en las redes sociales acerca de si es que termino o no la década Acá también abajo seguramente van a haber comentarios al respecto ¿Qué les parece si vemos los mayores descubrimientos que podrían transformar el mundo en los próximos 10 años que vienen? Pero Aldo la década no empieza este año, no estoy diciendo que empiece la década este año Dije los próximos 10 años, no te pelees conmigo, yo soy tu amigo En realidad quería que este sea el primer video del año pero lo de los incendios en Australia me pareció más importante Así que ¿Qué les parece si empezamos este video épico de avances científicos con la musiquita de la Champions? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué grandioso descubrimiento sería tener una sola vacuna contra la influenza? Por si pensaban que ya los vacunaron y están libres de contra la influenza, pues no No, existen 4 tipos de virus de la gripe, influenza A, B, C y D Los virus de la influenza A se clasifican como el subtipo de hemagglutonina de acuerdo a las proteínas que tenga Y hay 18 subtipos distintos de hemagglutinina y 11 subtipos distintos de neuraminadasa ¿Cuál es el problema con esto? Que la influenza A es la causa principal de las epidemias de gripe y cambia constantemente y es difícil de predecir O sea que hay más de una docena de cepas diferentes de influenza circulando por el mundo en un momento dado En palabras de la mamá de Forrest, la influenza es una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar Esa es una razón por la que se necesita una vacuna contra la gripe todos los años Las diferentes cepas de gripe se adaptan constantemente a diferentes formas de evadir las defensas del sistema inmunitario Y hasta ahora no existe una vacuna única que pueda protegernos de todas ellas Pero los científicos están progresando y algunos estiman que puede ser uno de los avances médicos verdaderamente innovadores Que podrían aparecer en los próximos 10 años Se vienen los minicerebros Sí, así como lo escucharon En la última década los científicos han desarrollado con éxito minicerebros conocidos como organoides A partir de células madre humanas que pueden ensamblarse en estructuras 3D Por el momento los organoides cerebrales solo pueden desarrollarse para parecerse a pequeños trozos de cerebro En el desarrollo fetal temprano Pero eso podría cambiar en los próximos 10 años ¿Pero qué podríamos hacer con esto? Pues se podría modelar no solo la diversidad de tipos de células Sino la arquitectura celular del cerebro también Con modelos en miniatura del cerebro en la mano Los científicos podrían ayudar a deducir cómo se desarrollan los trastornos del desarrollo neurológico Cómo es que las enfermedades neurodegenerativas descomponen el tejido cerebral Y cómo los cerebros de diferentes personas podrían reaccionar a diferentes tratamientos farmacológicos Y pensando en el futuro, no en 10 años pero más allá Los científicos podrían incluso desarrollar unidades funcionales de tejido neural Para reemplazar áreas dañadas por el cerebro ¿No les parece fascinante? En la última década la noticia más grande en el mundo de lo muy pequeño Fue el descubrimiento del bosón de Higgs La misteriosa partícula de Dios El Higgs fue considerado la joya de la corona en el modelo estándar La teoría reinante que describe el reino de las partículas subatómicas Pero con el Higgs descubierto Muchas otras partículas menos famosas comenzaron a tomar el centro del escenario En esta década tenemos una oportunidad razonable De encontrar otra de estas elusivas pero aún hipotéticas partículas El acción El acción no es necesariamente una sola partícula Sino más bien una clase de partículas con propiedades Que rara vez interactúan con la materia ordinaria Los acciónes podrían explicar un enigma que tiene intrigados a los científicos desde hace tiempo ¿Por qué las leyes de la física parecen actuar de la misma manera Tanto en las partículas de materia como en sus compañeros de antimateria Incluso cuando sus coordenadas espaciales se invierten? También los acciónes son uno de los principales candidatos para explicar la materia oscura Los científicos son optimistas de pensar que existe una posibilidad De que el descubrimiento pueda ocurrir en los próximos 5 a 10 años Ya que las iniciativas experimentales ambiciosas que podrían llegar allí Están floreciendo en todo el mundo Entre esas iniciativas se encuentra el experimento de materia oscura acción Y el telescopio solar acción del CERN Claro que también hay otras posibilidades Aún podemos detectar ondas gravitacionales Que emanen desde el periodo más temprano en el universo U otras partículas conocidas como partículas masivas de interacción débil Que también podrían explicar la materia oscura en este tiempo Otro cambio importante vendrá en los sistemas de energía y transporte En esta década el calentamiento global se ha hecho más evidente Pese a que haya gente que se ha dejado convencer de lo contrario Pero ¿Qué nos trae la próxima década para ayudar a combatir todo esto? Pues para empezar que la gente que no cree en los estudios científicos Sobre el calentamiento global va a creer a la fuerza Porque los cambios en el planeta van a ser mucho más evidentes Cada vez hay más evidencia de que los científicos Podrían estar subestimando los efectos que el cambio climático ha tenido en este ciclo La parte positiva de esto es que ahora sí se pondrá más énfasis En la transformación de los sistemas de energía y transporte a energías renovables Y se empezarán a desarrollar nuevos enfoques y tecnologías Ojalá no sea muy tarde porque tarde ya es El mismo Bill Gates ha dicho el año pasado Que no deberíamos ya concentrarnos en frenar el calentamiento global Sino más bien en adaptarnos a él Y por supuesto no podría faltar aquí la astronomía En 1995 nuestro universo se hizo mucho más interesante Cuando un par de astrónomos anunciaron el descubrimiento del primer exoplaneta En orbitar una estrella similar al Sol Apunten Vienen el examen El primer exoplaneta descubierto fue 51 Pegasi b Según la NASA este descubrimiento cambió para siempre la forma en que vemos el universo Y nuestro lugar en él Más de una década después Los astrónomos han confirmado 4104 mundos orbitando estrellas fuera de nuestro sistema solar Estos 4105 dicen ¿no? Parece que sí Ya han descubierto más exoplanetas Recientemente Me dice ahí a producción Esos son muchos mundos desconocidos hace poco más de una década La próxima década va a ser mucho mejor porque se viene, ya saben, el telescopio espacial James Webb El sucesor cósmico del telescopio espacial Hubble, el James Webb, está programado para lanzarse en el 2021 Por primera vez los científicos podrán ver exoplanetas en infrarrojo Lo que significa que podrán detectar incluso planetas débiles que orbitan lejos de su estrella anfitriona Además, este grandioso telescopio abrirá una nueva ventana a las características de estos mundos alienígenas Vamos a poder detectar hasta vapor de agua en planetas rocosos Como se sabe, el vapor de agua es indicativo de los océanos de agua líquida Ya que esta es necesaria para la vida, al menos tal como la conocemos Pero no solamente en los exoplanetas podríamos encontrar indicios de vida Acá mismito en nuestro sistema solar tenemos la misión Europa Clipper Que tiene programada a ser lanzada en el 2025 para estudiar la luna de Júpiter Europa Ese año también está programada la llegada del hábitat lunar para la estación espacial lunar estadounidense Y la agencia espacial japonesa llegará a Marte con un explorador que se encargará de estudiar las lunas Phobos y Deimos La misión Dragonfly volará un dron en Titán en el 2026 Para explorar más profundamente esta increíble luna que tiene atmósfera El Jupiter Icy Moons Explorer de la ESA irá a explorar las lunas de Júpiter, Calisto, Anímedes y Europa en el 2029 La agencia espacial rusa Roscosmos se ha asociado con Space Adventures para crear un nuevo destino turístico en el espacio el 2021 Y también tiene planes de tener un hotel allá arriba Si muy pronto podrán hacer colecta para mandar a su terraplanista favorito Nah, no les paguen nada de esos La compañía de Elon Musk, por supuesto Space X, planea lanzar una misión no tripulada en el 2022 a Marte Para confirmar las fuentes de agua, identificar los peligros y establecer la infraestructura inicial de energía, minería y soporte vital para los próximos tripulantes El turismo a la luna de Space X está para el 2023 ¿Recuerdan el video que hicimos del grupo de artistas que irá a la luna? Eso es dentro de 3 años La misión tripulada a Marte está programada para el 2024 Y sus objetivos principales serán construir un depósito de propulsores y prepararse para futuros vuelos Aunque Space X etiqueta estos objetivos aún como aspiracionales Ah, la misión para Marte de la NASA está programada aún para el 2030 Por si acaso, ya deciden ustedes si quieren ponerla en la década o no Y quieren sacarlas del 2020 Yo no me voy a pelear Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy ¿No les parece emocionante? Cuéntanos aquí abajo qué descubrimiento o acontecimiento es el que estás esperando con mayores ganas Y cuéntanos por qué, claro, justifica tu respuesta Esta no es una prueba de selección múltiple ¿Se valorará la ortografía? Ah, ya saben que si desean saber las noticias más importantes que se vienen para este año en específico He hecho un especial también en el canal Robotitus que es acerca de noticias científicas Ahora sí me voy, gracias por ver este video Y hasta la próxima Gracias por ver este video 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 Gracias por ver este video